Estamos haciendo una pose porque estamos practicando ya con marquitos de fotomóvil, listo para la foto. Elton, ¿cómo estás? Sí, biencísimo para la foto, para convertir a todos los invitados y a todos los presentes en dibujos animados. Me encanta esa actitud que tiene Marco. Yo no sé cómo le hace para estar súper tranquilo, Coach. ¿Qué le puede decir usted a este hombre? No hay nada que decirle. Bueno, he visto su producto también cuando hizo la presentación. Es muy innovador y muy interesante. Así que lo único que comentarle es que domine bien el tema de sus costos, el tema de los ingresos y que puedan mostrarle a los especialistas las proyecciones de crecimiento económico que tiene. Muy bien. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal esas palabras de nuestro coach? No, han sido de muchísima ayuda. Alejandro ha sido un coach que ha estado con nosotros en todo este trayecto y nos ha servido mucho sus enseñanzas. Suerte entonces, querido Marquito. Lo están esperando en el estudio. Adelante, por favor. ¡Vamos, Fotomóvil! Con ganas y con éxito en el estudio. Ahora es el turno de Marco Antonio Muñoz con su emprendimiento de Fotomóvil. Él busca sorprender no solo al grupo de empresarios, sino también a los especialistas. Hola, ¿cómo están? Soy Marco Muñoz, creador de Fotomóvil, que significa Fotografías en Movimiento. ¿De qué se trata? Podemos ir a cualquier tipo de eventos sociales, cumpleañitos, matrimonios, fiestas. Llevamos una cabina fotográfica. Los invitados ya no tendrán que posar quietos para una foto, sino que podrán moverse, bailar, girar, llenarse de alegría, en 7 segundos. En ese tiempo se disparan ráfagas de 40 fotos, se imprimen en la impresora láser, se corta, se arma, se engrapa, y en solo dos minutos te fabricamos un pequeño libro animado, donde tú serás convertido en un dibujo animado. Esa es la magia de Fotomóvil, convertir a los invitados y a las personas en dibujos animados. Así es que fue mi lanzamiento en la Feria del Libro y la gente enloqueció. Los niños, las madres, los profesores, los visitantes, todo el mundo quería Fotomóvil, Fotomóvil. Así que fue la sensación de la Feria del Libro. Y fue una experiencia enriquecedora para mí. El ver que mi idea, que era una idea hace unos meses, y era una realidad. Y en cada evento que voy ahora, pueden ser cumpleaños infantiles, pueden ser matrimonios, 15 años, hasta eventos empresariales. Igual, toda la gente se sorprende cuando son convertidos en un dibujo animado. Cuando tienen ese librito tangible, algo físico, que les recuerda a todos nuestra niñez, ¿no? Cuando vemos los dibujos animados. En ese librito estás tú convertido en un dibujo animado. Esa es la magia de Fotomóvil. Fotomóvil. Convierte a las personas en dibujos animados. En... ¡Nada te detiene! Muy buenas noches, Marco. Bienvenido a Nada te detiene. Contame un poquito, ¿cómo te ha ido desde la anterior vez que apareciste en televisión hasta ahora con Fotomóvil? Nos encontramos con diferentes problemas y los vamos superando. Los vamos superando. Gracias a ti, Mariano, has sido un buen coach. Nos has guiado mucho en este tema de inversiones. Y estamos mejor preparados ahora. Muchos éxitos esta noche. Hola, Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido este tiempo? ¿Se han movido más tus redes? ¿Has tenido llamadas? ¿Cuál ha sido el impacto? Después que he salido en la primera etapa en la televisión, me han llovido las llamadas de varias empresas. Hay varias propuestas muy interesantes para trabajar. De La Paz, de Oruro, de Cochabamba y de acá de Santa Cruz. Bueno, qué bueno que todo el país te haya visto. Qué bueno que estés en esta segunda etapa. Te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, Marco, hemos llegado a la parte interesante. Nos toca escuchar tu pitch. Así que esto es Nada te detiene, tu sueño en un minuto. Muchísimas gracias. Estas no solo son fotografías de eventos sociales. Son vivencias y experiencias memorables que las personas se llevarán como recuerdo. Fotomovil nació hace un año, en el 2018, con una inversión de 60 mil bolivianos. Queremos ahora crecer un poco más con su inversión de ustedes. Con Fotomovil hemos tenido como principal escuela de aprendizaje e innovación las prácticas de llevar a otro nivel nuestro emprendimiento. Necesitamos una inversión para poder crecer más. Ahora quiero que ustedes apoyen este emprendimiento y hagamos que las fotografías en Bolivia sean un recuerdo memorable. Muchísimas gracias. Bien, Marco. Justo nos estabas comentando que es el último programa. Tuviste un montón de llamadas, un montón de propuestas de empresas. Y mi pregunta va más que nada por un lado, por una parte del marketing que tiene que ver con el tema de la diversificación de tu servicio. En el primer programa nos contabas que esto era para eventos sociales, quizás para matrimonios o fiestas. Y ahora nos estás mostrando una matiz diferente que podés entrar a empresas. Quisiera saber cómo estás proyectando este tipo de servicio para el rubro de las empresas, no solamente para las personas. Y lo siguiente tiene que ver justamente con si tenés la capacidad o con la inversión, si la recibes, de poder expandirte a otras ciudades. Porque hasta ahora vemos que siempre estás tú o son ustedes los que están en el emprendimiento, si tenés ya armado algo para ese plan de expansión. Te comento que ya somos proveedores de cuatro grandes empresas que nos llaman regularmente para sus eventos, para sus activaciones, sus BTL. Y en cuanto a la segunda pregunta, como les decía, después de nuestra primera presentación, hemos tenido ya llamadas de diferentes ciudades. Queremos conseguir socios estratégicos. Para empezar, sería bueno en las tres primeras ciudades, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Queremos llevar, si es posible, también a las ciudades más pequeñas, como este en Oruro. Esto nos han llamado y yo creo que podría pegar fuerte también en las ciudades pequeñas. Ahora esto de buscar socios estratégicos, ¿tú le darías, ellos invertirían como una franquicia, les darías todo el material, todo lo que has creado? Sí. ¿Cómo sería esa metodología? Franquiciable. Quisiera que Fotomovil se repita con todas sus características y con toda su dinámica en estas ciudades. En este momento Fotomovil está en el estudio. ¿Cómo calificas la presentación de este emprendedor? Me encanta su emprendimiento. He tenido la experiencia de poder utilizarlo y creo que lo hizo excelente. Bien, ¿por acá, don Julio? Bueno, realmente un excelente emprendimiento. A mí me fascinó muchísimo. Algo innovador, algo que no existe acá y que creo que le va a dar mucha retribución a él. ¿Dónde se consiguen estos equipos y cuánto cuesta cada uno? La computadora, la cámara fotográfica y la impresora están en el mercado local. Se invierte aproximadamente unos 3 mil dólares. La cortadora, que está aquí, es la que le da el plus de la velocidad a Fotomovil. Gracias a ella es que cortamos en sólo 15 segundos las 40 fotos y nos las compagina. Esta máquina viene desde Escocia. Ahora dime una cosa, ¿cómo haces tú para que este negocio no sea fácilmente copiable o imitable? Porque si esto lo encuentras en el mercado, me parece que cualquier persona podría imitar lo que tú actualmente estás haciendo. Por el tema del software. ¿El software no se consigue en el mercado? No se consigue fácilmente. Lo que he hecho yo es usar un software que es un acumulador de procesos. Hay fusionado tres softwares. Uno que es el secuenciador de las imágenes. El otro software es quien me da la orden a la impresora. Y el siguiente software que está en desarrollo va a ser el que me va a subirme a las redes sociales. Son softwares diferentes. Se usa un software acumulador de esos procesos. Quien ordena a ellos. Hazme esto, lo recibe. Hazme esto, lo recibe. Hazme esto, lo recibe. Y lo ejecuta. Entonces, si me van a querer imitar, van a demorarse en ese proceso. Marco Antonio, yo quería hacerte una pregunta relacionada con un tema que ya te abordó Mariano. Y es que cuando hablaste de tu modelo de expansión o tu modelo de escalamiento, dijiste que lo ibas a hacer bajo la figura de franquicia. Quisiera saber si estás preparado para franquiciar. Porque estar preparado para franquiciar significa que ya tenés un know-how registrado, que tenés un sistema de venta, que tenés derechos de autor. Quisiera saber si has desarrollado ya tu modelo de franquicia. Por ejemplo, en el tema de modelo de autor, he ido al Cenapi y quise registrar el proceso de la fabricación de los libritos. Y no me aceptaron. Porque me dijeron que, bueno, esto lo podría imprimir cualquiera en su casa y fabricar el librito. Bueno, entonces lo veo complicado que alguien pueda franquiciar si no tiene un know-how o algo que pueda compartir que ha creado. Porque la franquicia se basa en eso, se basa en compartir un know-how a través de un modelo de negocio. Y lo veo un poco complicado. No sé si has pensado en otros modelos de expansión. Podría ser la segunda opción que he estado pensando es en vender directamente a otros que quieran tener este mismo sistema de trabajo. Venderles directamente los equipos y los conocimientos, ¿no? Ok, te invitaría un poco a repensar el modelo de expansión. Sí, sí, quiero que se repita también en otras ciudades y puedo vender el total de los equipos y el conocimiento. Ok, Marco Antonio. Mencionaste que a diferencia de la primera fase, ahora tienes como cuatro clientes fijos corporativos que estás participando en sus activaciones con los BTL. ¿Qué porcentaje de tus ingresos corresponden a los BTL y esas activaciones, es decir, a clientes corporativos? ¿Y qué porcentaje corresponde a tus eventos sociales como venías desarrollando tu cliente final, que fue lo que presentaste en el primer programa? Es un 30% aproximadamente el de los BTLs y un 70% lo de eventos sociales. Perfecto. En términos de esfuerzo, eso es en cuanto a cartera ahora. Y en esfuerzo, ¿cuánto te significa el esfuerzo en logística, tiempo para atender a los corporativos y cuánto a las otras personas? Más o menos me dedica... 50-50, yo diría. 50% con 50%. Ok, yo te solamente sé para cerrar, porque ya que mencionaste que entraste a ese mercado, desde todo punto de vista, como inclusive el tema de franquicia está medio complejo, pienso que deberías enfocarte incluso a ese mercado corporativo por menor esfuerzo y por rentabilidad futura, y además que te va a manejar mejores volúmenos en el tiempo de ingresos. Es solamente como recomendación. Muchísimas gracias. Sí, lo voy a hacer eso. Marco, antes de entrar a la etapa de inversiones y que ya votemos, me gustaría ver una demostración para que nos quede justamente a todos los que estamos aquí presentes, cómo funciona a fondo el servicio de fotomóvil. Claro que sí, con mucho gusto. Si querés explicarnos un poquito qué es lo que estás haciendo y demás. Vamos a simular estar en una fiesta de 15 años. Los invitados van a tener 7 segundos. Tienen libertad de moverse y hacer el chimerío que quieran. En esos 7 segundos se dispara una ráfaga de 40 fotos. Bueno, vamos a empezar ahora a la 1, a las 2 y a las 3. Mientras más se mueva, más lindo quede el efecto. Ya se han disparado la ráfaga de las 40 fotos. Entrabamos viendo cómo se prepara todo. Vamos a votar, vamos a entrar a la parte de la etapa de inversiones. Así que vamos a votar en 3, 2, 1. En 3, 2, 1. Estimado Marco, el monto recibido ha sido de 35.750 bolivianos. Un fuerte aplauso, por favor. Puedo demostrar ante las cámaras, ya salió el librito fabricado. A ver, a ver. Vamos a recibir en el backstage con un fuerte aplauso a Fotomóvil, por favor, adelante. Venga, sé Marquito por acá. Oye, muchas felicidades. ¿Está conforme con la inversión que hicieron en usted? Un poco triste. ¿Por qué triste? Porque no llegó a lo que yo hubiese querido. No se sienta así, don Marquito. ¿Cuánto quería usted? ¿Cuánto quería usted? Yo venía por 80.000 bolivianos. ¿Qué pensaba hacer con tanta inversión? Necesito comprar más impresoras, mejorar los tótems, hacer publicidad. Necesito mucha publicidad. Y si me sobraba por ahí, necesito mejorar una furgoneta para poder transportar los equipos y el personal. Qué bueno, don Marquito. Usted no tiene que perder las esperanzas. Esto todavía no termina. Falta la reinversión. Así que no se preocupe, nada está perdido.